Daniel, cuéntanos cómo fue que tú llegaste a la universidad, nos contabas que en ese año 55 tú ya jugabas por el Social Wando, un equipo aquí de la ciudad de Guaral. Efectivamente, yo jugaba por el Social Wando que campeonamos ese año y como premio al que salía campeón jugaba con un equipo de Lima y nos tocó la suerte que nos tocaba con la UPE, un equipo más grandioso. El estadio se llenó y nos ganó la U 4 a 3. El presidente Flácido Galino estaba en la tribuna viendo el partido y la U nos ganó 4 a 3, pero yo hice los tres goles de Guaral. O sea, gol de la U, gol mío, empataba. Gol de la U, yo empataba. Hasta 3 a 3 empaté, pero al final después la U, la U, no ganó 4 a 3. Y nos contabas que te dijo al final el Gringo Terry. Entonces el Gringo Terry cuando termine el partido, me abraza y me dice, él me puso chino. Me dijo, oye, chino Ruiz, tú tienes que irte a la U para que juegues conmigo. Yo le digo, encantado, le digo, yo fui tu hincha de paso. Y usted era la saeta rubia, pero. Y entonces le hace con la mano así al doctor Flácido Galindo. Y el doctor Flácido Galindo baja de la tribuna y me presento. Estaban mis padres viviendo el partido también, mi mamá y mi papá. Así que Terry le dice al doctor Flácido Galindo, a chino Ruiz lo quiero tener allá para que juegan mirados. Y ya, le dijo, no hay problema. Así que le consulté a mi mamá que estaba con mi papá que estaba más de la tribuna. Y ya, hijo, ya, si te gusta jugar en la U al toque, nosotros te damos el consentimiento. Así que, ya, pues. Y dinos, Daniel, ¿cómo fue tus primeros entrenamientos en la U? ¿Qué te dijo el técnico Arturo Fernández? Tú eras un centro delantero, número nueve. Sí. Llegué a la U, me he asustado todavía porque no conocía personalmente al plantel, ¿no? Solamente a Terry y a Dima Cegarra que me mostraron cariño cuando jugamos en Guaral. Entonces, el don Arturo Fernández era el entrenador y me llama. Ven, Guaralino, ven. Así que tú vienes de Guaral a jugar en el puesto de mi hermano Lolo. Guaralino, sí, don Arturo, ya. Quiero verte que si viene el centro a la altura, por decir, de la bombilla esa, tienes que elevarte, chocar con el arquero, si es posible, si se cae el arquero lo mete con boli todo adentro, así como hacía Lolo. Quiero verte. Por centro rasante, también, Guaralino, quiero que te arrojes y mete el gol. Y si no haces eso, le agarra tu maletín y te regresa a tu Guaral. Porque usted estaba usando la camiseta de su hermano. Sí, lógico. Entonces agarró, yo le digo, no, ¿cómo me voy a ir si yo he venido a consagrarme aquí en la U? Y tenga usted, por seguro que voy a hacer todas las indicaciones que usted me da. Así que tuve suerte porque hacía en centro, de la derecha o de la izquierda, si era alto, entraba yo a cargar al arquero. Si era media tour, igualito, entraba. Si era rasante, me arrojaba con todo. Inclusive, llegué a hacer gole con la cara y con la nalba. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer partido con la U? ¿Contra quién fue? Si te puedes acordar, o si anotaste algún gol. Contra el Sucre, fue creo 2-2. ¿Con el Sucre? Sí. O ganamos 2-1, no recuerdo bien, pero... Pero tú debutaste con gole en la U. Con gole, sí, sí, con gole. ¿Y con quién en la cancha te comprendió? A ver. Debuté con el Sport y Tabaco. ¿Con Tabaco? Con Tabaco, pues. ¿Te acordaste? Dos-dos. ¿Y tú metiste los dos goles? Yo metí, no sé si uno o dos. Ya, pero a eso lo vamos a averiguar. Que me hubiera olvidado. Y a eso lo vamos a entrar a averiguar. Sí, sí, sí. Me acuerdo que... Como Tabaco mencionaba que la pelota salió de la raya en una jugada. Y Agapito Perales seguía marcando, me vio luchando. Y ya la pelota estaba fuera de la raya. Ya, 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 ya había cobrado. Y... Pero el empeño de que ahora yo seguí luchando, seguí luchando. Esa fue una amédota linda. Muy linda. Sí, muy linda. ¿Y con quién en la cancha te comprendías tú mejor? ¿Quién era el que te daba más pases de gol? Quizás el Gringo Terri, Manuel Márquez... El Gringo Terri era el que me hacía los pases precisos. Inclusive, con él, me quedaba yo, cuando acabábamos de entrenar, nos quedábamos una hora más con el Gringo Terri y el arquero de garra, haciendo jugadas, que tenía que salir en el partido venidero. Entonces, Terri me decía, mira, cuando yo me vaya por el lado derecho, tú no me sigas. Tú agarra el centro un poquito más a la izquierda. Que yo voy a hacer todo el abidimiento que miro para allá. ¿Cuándo te lo va a poner y tú te encargas de hacerla? Yo tenía una habilidad mucho para colocar la pelota. Tu mayor virtud era la ubicación, ¿no? La ubicación en mi demarque. Y yo podía estar con el Bacta acá, pero cuando el Bacta miraba una jugada, ya, y yo estaba a su espalda, ya. Su fácil le jugaba, así. O sea, cuando me diera la pelota, ya, él volteaba, y yo, pa, ya estaba ya, ya el cabecón. Ya, ya, ya va a durar. Sí. Y, este, otra cosa. Terri siempre me decía, no te juntes conmigo, no te juntes conmigo. Yo me voy a la derecha, tú, ya sabes quién, me voy a la izquierda, tú, ya. Y lo hacíamos muy bonito. Después otra cosa que me gustó de Terri, que me decía, había partido que íbamos cero a cero, cero a cero, y el público estaba aburrido, que no había goles. Estaba bostezando la gente, Terri me decía, oye, Daniel, chino, vamos a hacer recordar que está durmiendo la gente en la tribuna, vamos a hacer un gol, ya. Comenzamos, pues, a hacer la jugada que él me decía para hacer, cuando, gol, la gente ahí saltaba, gol, ves, como ya se despertó la gente. Contento, unas anécdotas lindas, hermano, qué bonito, qué bonito. Tú nos contaste hace unos años una anécdota que tuviste con Toto Terri, de unas chicas que te usaban a ti, digámoslo así, para que Toto Terri pudiera, te subiste a un carro, creo, con unas amiguitas, ¿te acuerdas? ¿Sabes si nos puedes contar otra vez esa anécdota? La verdad es lo siguiente. En su convertible Terri paraba para arriba y para abajo pues me llevaba a que yo le tocara el timbre donde vivía su costilla, su no, ya se enamora. Él me decía, mira, ya, vive mi señora. Tú toca el timbre, pero si sale una señora y su mamá, ya tú le dices, que he venido del guacho, estoy buscando una dirección, y si sale de mi costilla, ya me describió cómo era. Ya tú le dices, me manda Alberto y que te espera en el carro. Mira, te presenta, pues, si no, no hay una adquisición de la U, voy a jugar al lado de Alberto. Así que, tuve suerte, porque más de la vez y salía la novia, pues, y le decía, te está esperando el gringo. Ah, ya. Así que, ya, iban, arrancando el carro, iba atrás y ellos iban adelante. Y el Terri, ya, tan, jalado, y pum, por acá siempre paleteando la gila. Y yo mirando, yo mirando, ahí, así que, dos, tres veces así. Y le dije, así que le dije, Terri, hermano, hazme una gauchada, Terri. Está bien. Mi hermano, hazme una gauchada, Albert, este, Alberto Terri. Mira, yo te estoy viendo que tú, te estoy pachamanqueando con la costilla, ahora la pierna, tú. Y yo te, mire, mira, ya, pues, dile a tu amiga que me, consiguió una chica para mí también, hermano. Te quedé acá, hermano. El año que fuiste por primera vez goleador de fútbol peruano fue en 1956. Ah. Este. Con 16 goles. Con 16 goles. Que, ¿cómo fue para ti ese año? Bueno, la 1 campeonó, tenía, ha pasado muchos años ya sin un título, pero en lo personal a ti te iba muy bien. Perfectamente, a mí me iba muy bien, contento yo, ganando experiencias, sobre todo. Y al año siguiente, 57, hice 22 goles. El segundo año que te fuiste goleador del campeonato de fútbol peruano. Hice 22 goles, ascendí un poquito más. Y el 59 o 60, No, 59, fue. Hice 28. 28 goles. 28 goles. Y el orgullo, que dentro de los 8 años que jugué por ese gran equipo que se llama la U, la Garra Crema, campeoné dos veces, 59 y 60. Fui campeón. Y fui score tres años. Continuamos con la entrevista con Daniel Ruiz. Estábamos comentando, Daniel, sobre la primera vuelta olímpica con la U, en el año 59, cuando empataron con el Bois, uno a uno, y justamente tú hiciste el gol del empate, con el cual la U fue campeón después de 10 años. ¿Qué recuerdos de ese partido? ¿Qué recuerdos de ese partido, específicamente ese partido? Y al término del partido, cuando la gente se mete a la cancha, te levanta a ti en hombros, a Ángel Uribe, a Manuel Márquez, ¿cómo fue la sensación de ser campeón con Universitario Deportes? Te diré que salimos a jugar ese partido con toda la garra que siempre juega la U. Teníamos que empatar o ganar el partido para campeonar, y tuve la suerte de hacer el gol de cabeza. Ahí jugaba Diego Agurto, en la defensa del Bois, en la cuadra. Y fue una alegría inmensa que campeonamos. La gente de Bordola, no sé, apareció en la caña la gente, me alzaron el hombro, me quitaron la camiseta. Qué lindo fue, muy lindo, recuerda más. ¿Y en el camerín? En el camerín me metí a la ducha con trapato, mi ropa deportiva que me quedaba ahí, porque la chompa ya me la habían quitado. Con casito Villar, con casito Villar, me metí también a bañarme en la ducha ahí. Contento, feliz, y todos los demás muchachos no igual. ¿Y en el otro día? En el 59, cuando me dio un Daniel a la UFA, como yo, a tu ven a tener la UFA. Ya, seguimos en la entrevista. ¿Cómo fue al año siguiente, Daniel, ya no, esta vez ya con un estadio campeón, repetir el plazo y justamente frente a Sport Boys otra vez? Y en esta ocasión, Sport Boys era un partido prácticamente definitorio, porque Boys estaba a un punto de universitario y era la última fecha. Sí, sí, en los periódicos hablan del partido del año. Los hemos repasado y era un partido, pues, era debido a muerte, ¿no? El empate favoreció al universitario. Y el triunfo a ellos. Y el triunfo a ellos. Y casualmente, la fecha anterior, la penúltima fecha, la U había perdido. Pero Boys también fue goleado. sí, sí. Por Sucre. Claro, claro. Y ustedes perdieron contra el cast. Y ya creo, me parece, bueno, algo así. La cosa que se llegó el día de ese partido, cuéntanos cómo fue ese partido. Fue jugó de noche, me parece, ¿no? O se jugó de día. Sé que no recuerdo bien. Pero bueno, ¿cómo fue el partido? O sea, ¿cómo lo recuerdas? El ingreso a la... El nerviosismo propio, por una final, ¿no? Hermanito, tú sabes que todo partido de la U salíamos nosotros a ganar. Y ese partido, tú sabes que definitorio, todos teníamos que luchar de principio a fin, los 90 minutos. Y la U siempre se distinguía, porque a los últimos minutos se ponía en el descuento, hacía goles. Y volteaba el partido, o empataba y ganaba. Y eso nos sucedió a nosotros en la fecha. Todos se rajaron, hicimos un partidazo del público. Quedó de 0 a 0. Sí. Y la hinchada contenta que campeonamos, además. ¿Cómo fueron esos últimos minutos antes que terminó el partido? El Boyce encima de... Ustedes... Era un... y de vuelta. El Boyce atacaba, nosotros quitábamos la pelota igualito, 20, y vuelta, y vuelta hasta que... Llegó el pitazo final, pues hermano. El abrazo lindo de todos mis compañeros. y alzándose un título más. Era un bicampeonaje. Qué lindo. Qué alegría me da recordar esos momentos. Ese año también fuiste goleador de la U con Ángel Uribe. Así es. Sí. Y cuéntanos sobre Ángel Uribe, un extraordinario jugador. Muy bueno. El chanconero, muy bueno. Veloz. Buena surda. Goleador. Sí. Lamentablemente se nos fue muy rápido. En el 2008. Pero un gran jugador bueno, veloz, aguerrido, guapo, y formidable en los remates. Daniel Ruiz con 20 goles es el segundo máximo anotador de la historia del clásico del fútbol peruano. Solamente lo supera Lolo Fernández con 29 goles. Daniel jugó ocho años en la U y alcanzó una fecha de 20 goles. No hay un promedio que pueda saber cuántos partidos habría que averiguar para sacar los promedios de goles de Daniel en los clásicos. Los partidos contra la Alianza, Daniel, ¿cómo eran esos partidos? ¿Cómo eran esos clásicos? Esos clásicos eran hermosos, hermano. Ya que tú sabes que en un clásico de la Rivalidad que existe, los dos mejores equipos del Perú, nadie quería perder. Y nosotros salíamos en esa semana nos entrenábamos al doble de lo que entrenábamos para jugar otros partidos con otro equipo. Y luchábamos hasta el ritmo. A veces nos ganaba Alianza, otra vez nosotros, otra vez empatábamos, pero me acuerdo que un partido le ganamos seis a dos y yo hice cinco goles y uno de Alba. Ese partido fue el 21 de junio de 1959 y estamos solamente a unos cuantos días de conmemorar los 60 años de ese partido. Los cinco goles de Daniel es... Cuéntanos, Daniel, ¿cómo fueron esos goles? si te acuerdas, la alegría de la gente de la O y bueno, ¿cómo fue la reacción del rival también, cuando veía que se les veía una tremenda goleada? Te diré que ese día estuve en mitad de mano. Todo remate que hacía venía del centro de la derecha o de la izquierda hasta gole de chalaca hice una vez. Metido a la... Hago la chalaca y se mete al ángulo del arco aliancista. Cabeceaba al ángulo en el arquero, no podía desviar la pelota, entraba al ángulo. Y así hacían los goles ¡Papá! Cinco, me acuerdo. ¡Pucha, qué alegría, hermano! A la Alianza Lima hacerle cinco goles. Daniel, hubo este otro clásico en el año 59 que quedó cuatro a cero y donde tú hiciste tres goles que era un clásico que nos consolida universitario en la... en su pelea por el título. ¿Qué recuerdo de ese partido? Sí, sí recuerdo. Hiciste tres goles y uno lo hizo Ángel Uribe. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, algo, me recuerdo. Como te digo siempre, U, Alianza era... Nadie quiere perder, nosotros tampoco, porque teníamos que ganar, salíamos a ganar nosotros. A mí me decían la defensa de la Alianza, por acá ni pase porque... Machete. Machete. Yo le decía, vamos a ver, pues, y me agarra, le decía, ¿Quién fue el defensa más duro de Alianza con el que te tocó chocar? Los hermanos Velázquez, antes de... antes de que jugara Guillermo Delgado y Víctor Benítez. Ellos me decían, por acá ni pase porque ya tu pata ya está rota. Yo lo miraba, nomás. Hubo una jugada en que Terry me da el pase, pero ya Terry me había aconsejado que estos son malos, ten cuidado. entonces Terry me da un pase por medio de los dos, de Miguel y de Enrique. Y yo agarro, entro a ganarle la pelota, pero la mago. Y los dos han chocado así como a tren y la pelota salta. Y yo me la llevo de casita pasando por encima de ellos y pa, llevo el golpe al arquero. ¡Pucha, hermano! Buen gol, hermano. ¡Uy, tan adejo, cómo tan molesto! Aparte de Alianza, tú también le, digamos, tenías de hijos a Municipal, ¿no? Creo que en un partido también 17-5 goles, ¿no? Cuéntanos. Sí, también al Budi, también, porque era el clásico moderno, pues, el doctor Plácido Galindo que tuve la suerte de que era el presidente en ese entonces que yo jugaba, no le gustaba perder, pues, me decía el Ruiz, Comunia, el clásico moderno, Tiene que ganar. Ya. Y hacíamos unos grandes partidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó un partido con Muni posteriormente? Resulta que teníamos que jugar por decir hoy día era martes, el domingo teníamos que jugar con un municipal en el estadio, pero, ¿qué pasa? Mi hermano Jaime, que era puntero derecho, se fue a Roma a jugar por la selección, a su Olimpia de Roma. Entonces, Mario Osorio también estaba lesionado, no había buen derecho, porque Tomás Iguazaki, Ángel Uribe, también iban a jugar por Perú. Probaron, muchachos, el martes, miércoles, de los juveniles de la división inferior de la UPE, nada, no daban, pues. Entonces, yo veía desesperado al doctor Galindo, le digo, doctor, ¿qué pasa? No encuentro un win derecho, yo le digo, en Guaral hay un hermano que juega por la Unión Guaral de win derecho, Manuel Ruiz, y juega bien. Mañana me lo trae, me dijo. A Manuel Ruiz. Mañana me lo trae, agarró, se abrió su billetera y me dio para el pasaje y de vuelta. así que vine acá donde mi padre y mi madre estaban vivos todavía. Le digo, le conté porque querían a Pichín para, Pichín le decían de apoyo, Pichín Ruiz. Entonces, ya. Mi hermano me dijo, ya vámonos, mañana tempranito nos fuimos, Pichín Ruiz. Y lo puso el doctor Galindo en la práctica, Pichín Ruiz. Pichín Ruiz. Y muy bien, le llenó los ojos, así que le dijo, el Gordo Dávil era el gerente en ese entonces, llévatelo a la federación y la ve para que firme y trae el calcete a mí. Ustedes que ellos son un andamase, Pichín Ruiz. El doctor Prácido Galindo era todo un personaje. Más allá de ser presidente de la U en el año 60, puso a Manuel Márquez y a Ismael Soria como técnicos de la U porque Titina tuvo que dejar por su trabajo en el callado, efectivamente. Pero prácticamente, ¿quién era el técnico en realidad el verdadero entrenador? ¿Era Manuel Márquez o era el doctor Prácido Galindo? La verdad que Márquez y Soria estaban en como la dupla. Pero el doctor Galindo todos los días en ropa corta. También estaba ahí y el doctor paraba el juego, paraba el juego, así no. Hay que tocar a... Él como presidente no podía estar como entrenador, pues obviamente, ¿no? Pero se metía en la cancha. Daba buenos consejos. El doctor Prácido Galindo en su juventud fue también futbolista de la U, fundador de Universitario de Deportes. Sí. Daniel, cuéntanos ya los últimos años en universitario. Tú te retiras de universitario en 1963. Así es. Y bueno, según lo que hemos averiguado, fue un partido en provincia, tu último partido con la U, y tuviste la suerte de anotar un gol también. Cuéntanos cómo fue ese día también, cómo fue, tú eras tus últimos días, te imagino, muy triste también por dejar un universitario y pasaste a Sucre. Sí, pasé a Sucre y bajamos con Sucre, bajamos con Sucre, pero tú eras la U y a Sucre. Y de ahí ya me fui a Lauris. Con Lauris ascienden en la Copa Perú. Tuve suerte porque me voy a Lauris y campeonamos. Y tú haces el gol del ascenso. El gol del triunfo. Sí, 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 sí. Me agarre a la equipa. Daniel, ¿cómo te trata la gente aquí en Guaral, los hinchas de la U? Esperamos que más adelante puedas estar con nosotros en Lima para estar en el estadio y la hinchada ya también te espera para darte un justo homenaje, puedas sentir su cariño y saber que siempre te recuerdan, siempre te recordamos los hinchas de la U, el club mismo. ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo sientes tú el afecto de los hinchas? Cuéntanos. Te diré que aquí en Guaral me quieren mucho porque aquí en Guaral hay bastante hinchas que tiene la U como alianza. Pero salgo a la calle chino, chino, pasan los carros para Chancay, para Lima, chino, chino, chino Ruiz. Y voy al mercado igualito. Daniel, chino Ruiz. Me pasan la U todoito, me quieren bastante. Y tú sigues aún, tú sigues, nos contás que tú siempre estás pendiente de los partidos de universitario, siempre los ves. ¿Cómo estás, Manuelito? Este es el gran pichín. ¿Ah, segundo? Sí. Este, y yo siempre estoy pendiente de la U, todos los partidos lo escucho. Cuando no agarra el canal, me compro mi pila en la red, yo te he pegado ahí todo a la hora que le toca jugar a la U, todos los partidos lo escucho yo, o lo veo en la televisión. Son años difíciles para universitario, así como a ti te tocó vivir años en que tú brillabas, pero universitario no podía conseguir título. ¿Qué consejo le das quizás a los jugadores o a los hinchas que están impacientes porque universitario no campeona ya a buen tiempo? Yo también deseo de todo corazón que la U luego ganar el 27 de campeonato, el riesgo siempre que gane y que gane, pero lamentablemente últimamente no salen las cosas como deben de salir, pues, muy, tiene mucho saltibajo el equipo con, cuando está el entrenador el chileno, no sé, hacían malos cambios, no rendía como debe render el equipo y luego hasta los cambios le salía más, pero no sé, los jugadores no rendían, no hacían goles. ¿Qué consejo le das